Nuestro invitado especial esta noche, el legendario ejecutivo discográfico, el señor Clyde Davis. Me he quedado sin voz. ¿Qué? Empieza tú la actuación. No me repliques. Soy tu madre. ¿Cómo has dicho que te llamas? Whitney Elizabeth Houston. ¡Despierta! ¡La están poniendo! ¡Escucha! ¡Clae! Mi sueño, cantar lo que quiero cantar. Ser como quiero ser. Llegar al mayor público posible. Critican que su música no es lo bastante negra. No sé cantar como una negra, ni cantar como una blanca. Yo sé cantar. Puede que haya escuchado la mejor voz de su generación. ¡Escucha! 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 Tal vez... Tal vez... Necesita tener gancho. ¿Gancho? Sí. Le daré gancho. ¡Escucha! 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 ¡Escucha!